Agocha.info Iruñas Catasunes ha denunciado que UPN utiliza la policía municipal con el objetivo de mantener el cortijo que lleva años disfrutando. Hoy mismo, Iruñas Catasunes ha filtrado un documento en el que la acusación particular en el caso del chupinazo del 2010 acusa al agente 239 de la policía municipal de falso testimonio. Agente que también está imputado junto con Santa María y otros tres inspectores policiales por siete delitos como falsedad y presiones. Ante todo esto, pues decir que la sociedad de Iruña que está harta, que estamos hasta el gorro, que ya vale, que no vamos a permitir ni una actitud mafiosa más, que es el momento, la ciudadanía lo está pidiendo, es el momento del cambio. Son gente que no miren más que por sus intereses, están excluyendo a mucha parte de la ciudadanía y están basando un modelo de ciudad basado en la conculcación de derechos hacia la ciudadanía. Ante todo eso, pues en nosotros queda articular estas mayorías sociales para tratar todos en favor del cambio en Iruña. Al mismo tiempo, en el Pleno Municipal EH Bildu ha presentado una moción para denunciar la gestión de Santa María y de UPN al frente de la policía municipal, punto que ha sido respaldado por todas las fuerzas de la oposición. Sin embargo, PSN se ha abstenido en la petición para que UPN diera explicaciones sobre el caso Santa María y, en consecuencia, este segundo punto no ha sido aprobado.